hola hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo limpio yo la sala en esta ocasión pues como ven estoy utilizando un desinfectante y un trapito yo por lo general nada más limpio con el desinfectante y el trapito y disculpen ahí si se está moviendo un poco la cámara pero mis pollitos están jugando con el trípode entonces bueno vamos a comenzar primeramente lo que hago es limpiar las impresoras y también lo que sería la mesita con el desinfectante muevo todo lo que tenga ahí que me pueda estar estorbando y ahora voy a limpiar este este pequeño mueblecito donde tengo nada más unos pequeños adornos de igual manera voy a utilizar lo que es el desinfectante yo para limpiar siempre utilizo el desinfectante recuerden que hay que estar lavando el trapito cada vez que lo vayamos a usar entonces voy a acomodar un poquito lo que sería este el mueblecito en realidad pues está bastante limpio ya que pues yo limpio todos los días y ahora ya en el corte la ve el trapito y bueno vamos a limpiar la mesita que tengo por ahí y acomodar los papeles y como ven es nada más de usar un trapito aquí les enseño mi osito teddy me lo regaló mi esposo y voy a sacudir un poquito ahora sí vamos a acomodar nuevamente y con un plumero vamos a sacudir un poquitito el mueble del polvillo que pueda haber y vamos con el desinfectante nuevamente con un trapito limpio vamos a ir moviendo todo y a pasarle un poquitito el trapito como les digo no está muy sucio ya que pues como yo limpio todos los días entonces es sólo un poquito de polvito que pueda quedar por ahí vamos a empezar a limpiar los controles y también lo que sería ahí lo que tengo sobre el escritorio y también voy a limpiar un poco la pantalla del televisor como ven es sólo de pasar el trapito ya el trapito húmedo con el desinfectante ahora sí voy a empezar a sacudir lo que son las sillas del comedor ya que mis pollitos se ponen a dormir ahí en las sillas y a veces la dejan llenas de pelos entonces nada más es de sacudir un poquitito con el mismo trapito eso sí bastante sequito nada más para sacudir un poquito el polvo y los vamos a correr por aquí ahorita los voy a sacar afuera por un momento nada más voy a correrlas un poquito pero yo siempre lo que hago es que lo saco fuera y como ven por ahí anda mi pollito ahora sí vamos a limpiar el espejo primero lo paso con el trapo húmedo y luego le paso el desinfectante y mis pollitos ahí andan de traviesos viendo que estoy haciendo ellos siempre andan atrás de mí también en la pecera ahora ahorita lo que hice es lavar el tras el trapo y disculpe si viste atrás no y ahora voy a pasar un pedacito de papel higiénico para terminar de limpiar y dejar bien brillosito lo que sería el espejo y también la pecera ahora nuevamente con el desinfectante voy a echarle a la trastera y con el trapito limpio vamos a empezar a limpiar bien todo lo que sería la trastera tanto en los vídeos como en si el mueble y de igual manera con un pedacito de papel higiénico cuando yo limpie los vídeos voy a secarlo para que quede bien brillos y todo lo que sería en este caso pues bueno una vez que ya hemos terminado ahora sí vamos a sacudir lo que sería el sillón y aquí como pueden ver esta peque haciéndome compañía voy a sacudir bien bien el sillón y quitarle todo el polvillo que pueda tener acomodo bien lo que serían las cobijitas que tengo en el sillón y ahora sí vamos a sacar las sillas y vamos a sacar las sillas para afuera para poder limpiar bien bien lo que sería el piso primeramente voy a barrer y sacar todo todo lo que es la suciedad que puede haber de ahí salió la bolita de mis pollitos hay andan jugando con abuela les encanta esa bolita y voy a barrer bien el piso voy a hacerlo por secciones para quitar todo lo que sería el polvo que pueda haber y también en las hendijas porque como es madera hay en las hendijas se puede pegar el polvo entonces yo lo que hago es que lo hago por secciones para empezar a sacar todo el polvillo que pueda haber en las hendijas bueno una vez que ya barri bien el piso ahora sí lo que voy a hacer es echar desinfectante en el en todo lo que sería el piso en este caso y esto también lo hice también en el trapo de piso y ahora sí vamos a limpiar bien bien todo lo que sería el suelo una vez que ya esté bien limpiecito lo voy a lavar el trapo de piso y voy a pasarlo nuevamente a mí siempre me gusta limpiar el piso dos veces lo que hago es que le echo el desinfectante lo paso como pueden ver y esta ya sería la segunda vez en que voy a limpiar el piso como les digo yo lo hago dos veces antes de echarle la cera porque me gusta que quede bien limpiecito y también me gusta que huela muy rico y esta desinfectante huele riquísimo entonces me gusta hacerlo dos veces voy a limpiarlo ahora sí voy a echar la cera y de igual manera como hice con el desinfectante lo voy a esparcir por todo el piso como pueden ver en el vídeo y voy a esparcirlo bien bien con el trapo de piso en todo todo el piso para que quede bien limpiecito bien esparcido lo que sería la cera y ahora estoy pasando el cepillo eléctrico para que quede ya bien brillosito lo que sería el piso como pueden ver ya está agarrando ese colorcito precioso y el oro el aroma que despide ustedes no se imaginan lo rico que huele por cierto está haciendo muchísimo muchísimo frío el día de hoy está soleado pero casi ni se siente el sol está haciendo mucho mucho frío estos vientos navideños están fuertísimo y bueno yo como estoy un poquillo en gripada entonces estos vientos no me favorecen mucho y por eso me ven aquí esté en pijamas todavía porque hace tanto frío entonces por eso todavía me ven en pijamas bueno ahora sí vamos a terminar de pasar lo que sería el cepillo para que ya quede bien brillosito el piso y bueno ya como ven ya prácticamente terminé de limpiar lo que sería la sala y así es como limpio yo diariamente mi casa bueno chicos si les ha gustado este vídeo por favor regálenme una manita arriba suscribanse al canal y activen la campanita si aún no lo han hecho y compartan en sus redes sociales favoritas para que muchas personas más puedan también ver nuestros vídeos y formen parte de esta bella familia bueno y como pueden ver ya así hemos terminado de limpiar la sala el día de hoy espero les haya gustado mucho este vídeo lo hice así muy rapidito les mando un beso un abrazo y nos vemos pronto